Hoy tienen más de 25 años de trayectoria musical cada uno. Por eso es que decimos que son jóvenes, ¿no? 25 años. Mucha vida, ¿no? 25. 25, ¿no? Un placer para todo el equipo verlos el día de hoy por acá, de verdad. Junto con nuestra banda de conciertos en la celebración de este importante aniversario. Y los años que quedan. Que sigamos haciendo música, buena música. Trabajando en función de la acción sociocultural y artístico-cultural. Rumbo a la consolidación de nuestra lara potencia cultural. La siguiente interpretación, bueno. Una de las obras, y bueno, se vale. Se vale en este espacio. Encontré que se los taparon vistiendo, ¿ah? Se vale en la pareja, ¿verdad que sí? En las voces de Cantaguaro llorarán. Vamos a hacer la batalla. Vamos a hacer la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!